Tenemos hoy un curso que se denomina la cultura deportiva a los juegos motores en la educación física escolar. Tenemos el gran honor y orgullo de contar con profesores de Viedma que hoy están participando y disertando en esta capacitación. Francisco Rodríguez, el profesor que está a cargo. Contamos con un plan que está bajando desde el Ministerio de Educación junto al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte a través de la Secretaría de Deportes de la Provincia y el Instituto de Formación Docente de Viedma, de Educación Física. Y bueno, la particularidad es que este curso son absolutamente libres y gratuitos. Están dirigidos a profesores de Educación Física, estudiantes de Educación Física, docentes de todos los niveles y modalidades. Es decir, primario, secundario, terciario, nivel inicial, en la modalidad común y especial. Y bueno, está abierta también para los líderes deportivos. Y bueno, tenemos una importante concurrencia. Aproximadamente hay 35 inscriptos presentes y de un listado de preinscriptos de 50. Lo importante es mantener la capacitación continua y sistemática, que es una de las propuestas de la señora Intendenta de poder traer capacitaciones a cinco saltos, ya que hace bastante tiempo que no lo había. Entonces, la decisión de Liliana Alvarado fue la gestión administrativa como para poder traer capacitaciones de un alto nivel pedagógico, donde cada profesor o cada asistente de la misma lleve una rica experiencia en conocimientos y aprendizaje con respecto a lo que es la actividad física y el deporte. ¿Cuándo se revisa? Mañana sábado 5 a partir de las 8.30 de la mañana hasta las 12 horas, haciendo el cierre y entrega de certificaciones.